Quien haya vivido en un país donde hay cine nacional, es decir, donde uno puede ir a una sala a ver su lengua en acción y su país en su diversidad geográfica, social y regional, no puede sino lamentar todo lo que se llama obstáculo a la producción de cine peruano. Esto en general se agrada a esta tesis cuando uno ve el talento de jóvenes creadores, sobre todo en las regiones de nuestro país. Y lo importante que es que los peruanos podamos vernos a nosotros mismos desnudados, si fuera posible, en salas. Hemos invitado a alguien que sabe de esto mucho más que yo, que es Sonali Tuesta, que ha hecho televisión durante mucho tiempo para reflejar el Perú, que es autora de una película y que es una persona que tiene una libertad de palabra total. Esa es la situación legal. Díganos, por favor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación legal? ¿Cuál de los congresistas va al cine por lo menos una vez al año? Y si en esa película que ven, una vez al año, ¿habrá alguna película peruana? Mira, la verdad que es un atentado el que se ha cometido, de verdad, esta ley anti-cine la hemos llamado, porque además ni siquiera ha sido consultada a los protagonistas de una ley de cine, que son los cineastas, las cineastas, ¿no? Y productores, camarógrafos, actores, todo el mundo profesional de gente que trabaja y vive de eso. La comunidad audiovisual rechaza la ley, ¿no? Pero ¿se ha modificado o no respecto de su origen inicial, que era verdaderamente escandaloso por las lagunas informativas que evidenciaba de parte de sus inspiradores? Bueno, en realidad no se ha modificado, ¿no? Se mantiene la censura. Tal cual, toda la ley. Se mantiene la censura. Lo que se ha hecho... Hubo diálogo, hubo conversación, creo que hicieron un esfuerzo para ir a hablar con los congresistas, ¿no? Claro, comenzó todo esto con el proyecto de Adriana Tudela, que lanzó ese primer proyecto que todos rechazamos también en su momento. De ahí han aparecido otros proyectos de ley. Entonces, en la Comisión de Economía se ha juntado diferentes proyectos y se ha armado esta ley que han aprobado el día de ayer. Sí, con modificaciones respecto del proyecto inicial. Han puesto un poco de cada una, pero se mantiene el tema de la censura. Se mantiene este artículo en el que se pone características a las películas que recibirían algún beneficio, si es que no atentan, dice acá, por ejemplo, contravengan la política de seguridad y defensa nacional o vulneren la constitución política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano. Una película puede violar la constitución. Imagínate. Sí. Entonces, ¿quién va a decidir eso? ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a decidir? Los censores de siempre lo han hecho. Yo recuerdo en España, bajo Franco, no se podía dar un viso. Las películas no se pasaban. Claro, imagínate. Y hay que recordar las novelas de Mario Vargas Llosa, que había un censor y que sacaba las palabras que no le gustaban, que hablaba mal de militares. Por ejemplo, había un coronel en la ciudad y los perros con un vientre prominente. No, vientre de cetáceo. Y fue prohibido. Esas líneas salen. No se puede hablar de un militar que tenga un vientre de cetáceo. ¿Estamos yendo a eso? Sí, estamos yendo a eso. La censura en una democracia es inconcebible, ¿no es cierto? Bueno, en una supuesta democracia real. Bueno, hay que tocarla con pinzas ahora el tema de democracia. Y estamos viendo cosas inconcebibles todos los días, ¿no? Cosas inconcebibles, claro. Tal vez dentro de este escenario, de estas cosas que están pasando, esta cosa acelerada, se aprueba de un momento a otro cuando el decreto de urgencia en el año 2019, que es nuestra actual ley de cine, pues tuvo una conversación, tuvo todo un proceso de trabajo para aprobarse y para avanzar gracias a eso, ¿no? Entonces, ahorita estamos retrocediendo. Por cierto, si hubiese alguna forma de elogio del terrorismo o lo que llaman ahí atentados contra la seguridad nacional, me imagino que se refieren a eso. Yo creo que se refieren a eso. Bueno, pero yo no sé quién hace películas así. ¿Cuál es el temor de personas que no ven películas y que están temiendo esto? ¿Les molesta que los artistas en general sean rebeldes y sean contestatarios? ¿Quisiera que los artistas tengan cuello y corbata y sean borregos? Que tengamos un solo pensamiento, un pensamiento único y no promovamos o hagamos desde el cine el pensamiento crítico. Tener otras miradas, reconocer nuestra diversidad cultural. Nosotros creamos a partir de lo que somos, ¿no? Y somos de distintas maneras. Entonces, eso de contar la historia completa, además, ¿no? O sea, es un atentado ahora hablar del conflicto armado interno, por ejemplo. No puedes mencionar esa palabra. No, nunca les ha gustado. Exactamente. Es derecho humano internacional. La palabra no es peruana. La palabra es la ley. Exacto. Bueno, ahora, hemos escuchado esta mañana, hemos entrevistado a la ministra de Cultura, desde París, no sé si la escuchó, mañana en RPP, y para nuestra sorpresa dijo que el gobierno iba a observar esta ley. Dijo que sí va a observar. Cosa que es rarísima, porque en general se quedan callados, miran a otra parte y se someten a lo que los congresistas quieren, todo esto para sobrevivir. Su opinión sobre la declaración de la ministra. ¿Usted ha hablado con la ministra? Porque usted ha estado en el ministerio. Yo he estado en el ministerio. Y ha sido viceministra. Sí, he sido viceministra. Conoce las presiones que hay y conoce a la señora con la que ha trabajado. Ha sido sucesora suya, me parece, la señora... No, 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 no. Es yurteaga, ¿no? No. ¿No? Como viceministra, ¿no? Ella fue viceministra, creo que... Ya, muy bien. En todo caso están ahí. Sí, exactamente. ¿Ha hablado usted con ella? No. No, no, no. ¿Nunca hablado? No, no he hablado con ella, desde que es ministra. Además, en este caso, pues, sus antecedentes, pues, no hablan muy bien de ella. Así que no sé qué creer con lo que ha dicho hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando comienza este tema a correr de atentar contra el cine, cuando se arma esta comisión o se pretende armar esta comisión del congresista Muñante para analizar e investigar las películas de los últimos años que han sido financiadas por el Ministerio de Cultura... Financiadas relativamente, que han obtenido premios. ¿Qué han obtenido premios? En realidad, el financiamiento es... Y una parte, una parte menor, es cara a una película, el Estado ayuda, como en todos los países democráticos. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Entonces, después de esto, entonces, nosotros esperábamos que, obviamente, defienda al sector, ¿no? Porque nosotros estamos adscritos al Ministerio de Cultura. Bueno, lo ha defendido, desde París al menos, ¿ah? No, pero en ese momento dijo que se iban a reestructurar los estímulos económicos, ¿no? Entonces, es una posición de reestructuro. ¿Cómo lo vas a reestructurar? No lo sé, pero ella anunció que los iba a reestructurar, ¿no? Eso uno. Y ahora, nos damos cuenta que cada vez que hace una ley o votan en el Parlamento, no hay ningún comentario ni nada desde el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente esta observación va a prosperar? ¿Qué dice la ley sobre el cine regional? ¿Qué es uno de los fenómenos extraordinarios del Perú en los últimos años? Bueno, uno es este tema también que está relacionado con el costo, el monto que se va a dar en los estímulos, ¿no? Entonces, lo que se pretende acá es reducir este monto. Y eso significa el 50% del costo de una película, por ejemplo. Pero eso no es real para el cine regional porque de eso depende, depende del estímulo del que se hagan las películas, ¿no? Suelen ser mucho más baratas, ¿no? Películas hechas con mucho menos recursos. Con muchos menos recursos. Eso recientemente que me pareció extraordinaria, Jan Aguara, ¿no? Sí, claro. Es una película notable que hemos recomendado acá vivamente y hemos invitado a la persona vinculada a su producción. Por supuesto que aparece un personaje del Estado con muy mala imagen, un maestro. Eso no significa que se quiera ofender a los maestros. Maestros como este de la película hay. Y uno tiene derecho a crear un personaje. Si no, habría que projebir también las novelas de peso. Exacto, exacto. Hay muchas cosas que no se podrían hacer. No se hubieran podido hacer en todo caso si pensamos en otros países con estas determinaciones que se han dado, ¿no? Entonces, al reducir esto, finalmente, pues, se va en contra de estas películas, sobre todo de las regionales, ¿no? Pero hay algo también que es preocupante que este tema de los estímulos nos hace retroceder a antes del 2019 cuando se pretende que sí se deja las 6.000 UITs que están para los estímulos, ¿no? Que es el monto que se designan los estímulos. Son al turista, se nos acaba el tiempo y se más pendientes con usted. Pero quería decirte que ahora se pretende que lo decida el MEF y que no sea fijo. Entonces, en un año se puede utilizar el 100% y en otro año el 50%. Bueno, veremos qué observa el Ministerio de Cultura. Por mi parte, quiero terminar recordando lo que dice la placa de homenaje en la casa en la que se hizo la primera producción de cine en París en 1895. En este lugar la muerte dejó de ser una realidad absoluta. Y yo veo películas inspiradas siempre por esa actitud y lamentaría ver menos películas las peruanas de la realidad pocas que hay en nuestra cartelera. Muchas gracias por estar acá y por su combate por la libertad de expresión y de cultura que es lo que merecemos todos en el Perú.